Música Quiero hablarles de pizza pronto, una delicia para compartir en familia, la masa es delgadita y a la piedra y está en muchísimas direcciones. Además de pizzas, hay spagetti, hay tortellini, hay distintas sorpresas que usted va a encontrar en los locales, en la región de pizza pronto. Ok, 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 te invito a que vengas a pizza pronto, www.pizzapronto.cl Oye, ven, ven, ven a pizza pronto, oye, ven, ven, ven a pizza pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, ven, ven a pizza pronto. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Oye, ven, 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 ven a pizza pronto, oye, ven, 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 ven a pizza pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Tú no pares de venir, tú no pares de venir, lo mejor es aquí, aquí tenemos todo, todo lo que te gusta, todo lo que te encanta, esto es pizza pronto. Pizza pronto, www.pizzapronto.cl MC2 se invita a toda la gente a venir a disfrutar en familia y con amigos, pizza pronto. Oye, ven, ven, ven a pizza pronto. Las flores de la escenografía son siempre especiales porque son de flores y algo más. Usted las puede comprar a través del sitio web www.floresyalgomas.cl Ahí están en pantalla, son preciosas para que le dé alegría a su casa o a su empresa. Puede también dirigirse directamente a la pérgola de las flores en Valparaíso. Y los cuadros son maravillosos también, y ustedes los encuentran en Fobnaí, donde puede hacer enmarcaciones, hacer contactos, comprar obras. Ellos están en Cuatro Norte, 418, entre 2 y 3 Poniente. Pregunte por Miriam Castro, la dueña que le va a atender perfecto en Fobnaí. Bien, gente, ya vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es Paola Jankovic Domenech. Ella es escultora, publicista de profesión. Está detrás de una empresa muy importante de muchísimos años en Santiago. Es Jankovic Artículos de Metal. Y hoy día nos viene a hablar de un tema que nos liga mucho con nuestra región de Valparaíso, en particular con Isla de Pascua. Ella realizó una exposición maravillosa de los Siete Arcángeles, un proyecto que lo pensó, lo llevó a cabo finalmente, y se quedó para siempre ahí, junto a estos moáis maravillosos que hay en la isla. Bueno, de eso es mucho más, vamos a conversar con Paola. ¿Cómo estás? Hola, bien, Mori. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias por venir. Es decir, bueno, Paola, nacida acá en la región, ¿cierto? Viña Marina de Nacimiento y radicada en Santiago. Sí. ¿Es cierto que sí? Sí. Antes de comenzar la entrevista me contaba de tus recuerdos, de jugar siempre viviendo ahí en la Avenida Libertad. Sí, la verdad que todos los veraneos lo pasábamos en la casa de mi abuela, en Libertad con Nuevo de Norte, una casa llena de magia, todos los primos juntos. Para mí los mejores recuerdos son los vividos acá. Qué lindo. Así que muy lindo. Oye, Paola, ¿y el tema de las esculturas, del trabajo con los metales? Yo sé que ustedes como familia están vinculados de años, desde tus abuelos a la empresa. Cuéntanos cómo fue el cambio de todos los rubros que tuvo Yankovic en el tema de los metales. Bueno, partió mi abuela, mis abuelos en realidad, el año 38, hace muchos años atrás, en Vivaceta. Estamos ubicados en la misma parte ahora, en Vivaceta, haciendo cañerías en la comuna de Independencia. Ya. Cerquita del hipódromo o por ahí. Y partieron haciendo fitting, o sea, cañerías de fierro. Sí. Después llegaron las cañerías de plástico y la empresa que era muy grande, todo empezó a... Disculpa que te interrumpa, Paola, porque justo el director tiró una de tus obras ahora. Vamos a cambiar este, vamos a hablar de los arcángeles primero, después vamos a hablar de la historia. Ahí estamos viendo los arcángeles, cierto, que están en Isla de Paz, ¿no? Ese es Miguel, sí. Ah, son los siete, ¿no? Los siete arcángeles, sí, en la mayoría, en todas las religiones el símbolo de Dios es el arco iris. Y cada color tiene un significado bien especial. Ahí vemos en pantalla Miguel, que es el color azul, que es como la cúpula del cielo y el mar, que es la protección. Es el color de la tranquilidad, de la protección. Es un arcángel que nos ayuda a luchar contra el mal. Bueno, seguimos viendo por ahí atrás esta Manu, que es un músico rapanui maravilloso. ¿Esto fue la escena morada de inauguración? Esto fue la inauguración, justamente que... ¿Cuándo fue eso? El 29 de septiembre. ¿Del 2014? Del 2014, sí. Para el Día de San Miguel Arcángel, que era justo el arcángel que estábamos mostrando, que a ellos lo conocen como Micaera. ¿Y cómo logras tú que la comunidad acepte hacer esto que es esta exposición maravillosa, pero para ellos que son súper apegados a sus tradiciones? Mira, yo todavía no me lo explico. Ha pasado muchas cosas increíbles. Yo le hice una promesa a Lili Garaflitz, que fue mi tía que me impulsó en la escultura, de conocer Rapanui, no sabía por qué hacerlo. Y en abril partí a cumplir esa promesa, se la hice antes de morir ella, y conocí Isla de Pascua, de ahí me pasaron miles de cosas que yo todavía no entiendo. Pero partí, en el minuto que me bajé, salieron dos arcoiris maravillosos entrelazados y ahí me acordé de este tema de los arcángeles, que yo lo tenía guardado, lo había hecho hace cuatro años atrás, y sentí fuertemente que tenía que dejar algo, algo en la isla. Y se empezó a dar todo, empecé a conocer gente, se necesitaba irradiar un mensaje de paz y amor, sobre todo para todos, y de unión. A mí lo que más me impresionó es eso, tratar de unir el continente con la isla, y por otro lado me di cuenta que nunca habían fundido, o sea, hice la primera fundición en una olla que me llevé yo, muy chiquitita, hicimos con leña, fundimos con Pau Jereberi y Johnny Hucke, fundimos la primera vez en Isla de Pascua Metales. Participaron en la isla. Participaron, estaban impactados porque ellos son maravillosos escultores, pero en piedra, en madera, nunca habían utilizado el metal, y por otro lado en la isla hay un problema grande con la basura, y a mí se me ocurrió que el reciclaje de latas de cerveza y de pedazos de aluminio, y transformarlos en arte, podía ser un recurso que ellos, sería maravilloso para ellos. Que lo podían continuar haciendo, ahí estás, mira que te ves linda, estás ahí con el alcalde. Ay, con el alcalde, encantador, el alcalde nos apoyó mucho y nos dio este terreno, que es maravilloso, que es al lado del cementerio, donde se hace la tapate. Mira. Precioso el terreno. Uy, mira, ahí están todos, qué lindo. Sí, ese es... Y eso quedó para siempre. Quedó para siempre, hicimos dos círculos igual a ese, o sea, la forma es un ocho, que es la forma del infinito, y hay dos círculos de siete metros de diámetro cada uno, construido con piedra volcánica, que eso es lo más lindo, que tratamos de no invadir su espacio en el fondo, donde usamos la misma piedra y los arcángeles se mimetizan con el amanecer, con los verdes, con todo. Entonces, no invadimos, siendo que son unas esculturas muy potentes. Oye, Paola, pero lo fuerte de esto es que tú pusiste un nuevo punto de interés turístico en Isla de Paz, pues eso es, pero fabuloso. Claro, la gente va a visitar los Moai y va a visitar los siete arcángeles. Sí, y ya va a sacar fotos ahí. Sí, a mí me impresionó, porque me llamaron de la BBC Mundo, justamente porque habían llegado turistas comentando estas esculturas que estaban, bueno, están hace dos meses, no hace mucho, pero llegaron comentando y me hicieron una entrevista bien grande de la BBC, porque afuera quedaron impactados que hubiera alguna escultura que conviviera con los Moai, que no fuera... Claro, que no chocara, sino que se fusionara con ellos de manera perfecta. Qué lindo, felicitaciones, qué linda idea, tú viste que es bonita la historia de cómo surge esto, en tu mente estando allá, con ese deseo tan lindo de dejar algo en el fondo, qué especial. Oye, Paola, bueno, y tú continúas, ¿cierto? Yo te comentaba un poquito la historia de lo que era Jankovic, artículo de metal, que ustedes siempre mantienen el tema, ya no del tema fitting, sino que ya aplicado a todo. Lo que pasa es que mi padre alrededor del año 70 transformó esta fundición en arte, digo yo, empezó a hacer muebles, hizo justamente aquí en el año 80 el Hotel Miramar, todos los muebles que quedaban ahí a la orilla del mar, entonces se inventó una mezcla de aluminio con silicio y cobre, fundido a los 900 grados, y eso es lo que continuamos hasta el día de hoy, hemos seguido haciendo pilas de agua para las plazas, sillas, de todo tipo de ornamentos en el fondo para fuera de la casa. Y tú también sigues esculpiendo y haciendo exposiciones también. Me encanta. ¿En Santiago mucho? Sí, lo que pasa es que te cuento un poquitito rápido, hace 12 años murió mi papá, y cuando murió fuimos a dejar las cenizas del que nos había hecho prometer desde el chiquitito a San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama conseguí una madera como de este estilo, vi unas maderas así y dije las voy a unir con la fundición para tener un recuerdo para acá a uno de mis hermanos de estas esculturas. Y así empezó esta locura que no sé cómo salió y un día llegó Lili Garáfulis a la fábrica y vio estas tres esculturas que yo había hecho y me dijo que impresionante, ella había sido profesora de la Universidad de Chile, directora del Bellas Artes y todo, me decía, nunca he visto algo tan loco, me decía. Pero algo tan creativo. Y eso es lo que le llamó la atención, me encontró que tenía mucha capacidad creativa. Y ella te enseñó todos los detalles de cómo continuar esto. Ahí fue diciéndome claro, yo le ponía un plinto de no sé qué, me fue dando todas las instrucciones y los arcángeles los alcanzamos a hacer todo lo que era pigmentación, que era muy difícil para no pintar los azulos, qué sé yo, darles luz con ella. Antes que ella falleciera también. Antes que ella falleciera. Qué lindo. Oye, Paola, yo tengo que ver agradecer por haber venido especialmente. Bueno, para ti es fantástico venir a la región, ¿cierto? Sí. Y también por último, contar que sin muy publicada, esta es la llave de Hacenada, apareció en la entrevista allá, también acá también Hacenada, estuvo en la cosa, es total, a favor, ¿eh? Toc, toc, toc. Pero un reportaje no apareció en sociales, apareció en un reportaje, ¿verdad? De lo mismo que hoy día estábamos contando. Con los escultores, sí. Y va a seguir apareciendo en otros medios más también. Gracias también a Felipe Domenech, es el marido de mi hermanita chica, de la Bahía. Un cariño también para ellos, que van a ver esta entrevista y que se van a vivir afuera. Ay, bueno, Dios vení esta la cosa. Qué pena. Bueno, un besito. Y aquí cumplimos, le cumplí Felipe, le cumplí con la entrevista que me pide. Paulita, gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti. Y yo quiero contarles sobre León Servicio Automotriz, una empresa también de nuestra región y en Santiago están presentes. en Quillota, 117, esquina 2, norte, en Viña del Mar, www.león.cl porque León te entiende. León Servicio Automotriz, Quiero hablarles sobre los hoteles de Valparaíso. En distintos cerros, usted tiene que descubrirlos, son maravillosos, puede hospedar, desconectarse. Invitar también a los amigos de Santiago, a la gente del extranjero, cuando nos visiten en la región de Valparaíso, quédense en estos hoteles. Los cerros desconocidos, mágicos y seductores del Valparaíso en Caramado, esperan con propuestas innovadoras de tradición y descanso. Relajación, sanación y gastronomía se complementan con las vistas inigualables a la bahía y los cerros en este Valparaíso, único y todavía por descubrir. Ven a conocerlos. Le esperamos. Y, gente, vamos a conversar con el siguiente invitado. Está con nosotros Eyal Meyer. Él es de la empresa Nuevo Hogar Alimentos Naturales y Orgánicos. Están en Santiago. De hecho, conocí, afortunadamente, la empresa en el evento Food and Service. Estuve ahí con Freddy Meyer, el gerente general, y él mandó a su asesor y a ella, hermano. ¿Son hermanos o primo? No, no, no. Hijo soy yo. ¿Tú eres el hijo? El hijo. Ah, qué bien. Muy joven tú, pues, entonces. Y yo quedé fascinada con la cantidad de productos que ustedes tienen, que entiendo los importan, ¿cierto? Así es, así es. Bien. Hola, Morín, primero. Muchas gracias por la invitación al programa. Aprovecho de saludar a la gente que nos está viendo. Sí, yo soy actor, tengo que decirlo, pero ahora vengo aquí en representación de Nuevo Hogar, de esta empresa, que es una comercializadora, importadora de productos naturales, orgánicos. Y, de hecho, quería hacerte una pregunta, igual, como para comenzar un poco esto, porque, como pueden ver, hay muchas cosas aquí para mostrar. Quería preguntarte si tú te habías dado cuenta la cantidad de leches que han estado apareciendo, como tú vas al súper y el día y de repente leche de almendra, leche de avivada, etc. De hecho, yo no hace mucho, también estaba comprando en el supermercado y iba a hacer una típica pasta con una salsa blanca, me voy al pasillo de leche, donde están las cremas, voy a comprar la típica crema de leche de vaca y en eso, realmente veo al lado, digo, crema de almendra, oye, qué rico, la tomo, no era tanto más cara, empiezo a mirar, después veo al lado, crema de avellana, crema de arroz, en fin. Todo esto va a decir un poco que esta gran diversidad de productos que han empezado a aparecer, se debe un poco a lo que está haciendo Nuevo Hogar, que es uno de los que tiene mayor participación dentro de este segmento. De hecho, está representando acá en nuestro país a muchas empresas líderes a nivel mundial, de Estados Unidos, importando desde allá, desde México, desde Alemania, Italia, Bélgica, por nombrar solo algunos. O sea, nos acercan esos productos fantásticos que sería imposible llegar a ellos si no fuera viajando, ni siquiera porque no los dejan entrar, a nosotros no. Exactamente, no, estamos complicados en eso. a ustedes sí, pero a cualquier particular no. Leche, ni una posibilidad de entrar con leche. no hay posibilidad de meter ese tipo de productos. De hecho, bueno, mira, empecemos a mirar un poquito qué es lo que tenemos. Una de las cosas que más ha sido masiva y que la gente también ha podido empezar a disfrutar y probar son el tema de estas leches. Sí. Como puedes ver, hay leches de arroz dentro de la familia de arroz. Tienes leche de arroz con coco, de arroz con almendez, almendras, después tienes aquí un arroz que tiene con quinoa, luego también tienes acá, por ejemplo. Oye, esto es maravilloso, ¿pero esto es para beberlo o para hacer una preparación Thai? Para tú lo que quieras. Lo que no quieras. No, lo que quieras. Leches de arroz con coco. Esto es para ponerse creativo aquí. Y estas otras de aquí adelante, aquí hay biocappuccino, esto es soya. Eso es leche de soya. Hay una familia dentro de las leches que son las leches de soya donde puedes encontrar esta variedad de diferentes sabores. Hay de chocolate, de almendra, o sea, de chocolate de vainilla, perdón. ¿De almendra acá? Ahí tienes, por ejemplo, de almendra. También hay leche de coco, hay leche de avellana, hay una leche de avellana con chocolate, pero para chuparse los ves como es exquisito. Exquisito. ¿Y dónde uno compra todas estas cosas, uno como así, como consumidor, no como empresa? Claro, tú lo puedes comprar en cualquier supermercado, también en algunos locales chicos, locales naturales. ¿Ustedes distribuyen en todos lados? En todos lados. De hecho, también cualquier local o si alguien quisiera comprar directamente, puede hacerlo, puede comprar los productos, no solamente por caja, pero también, obviamente, hay algunos mismos. Ahí estamos dando los datos de contacto para que sea el mail y también el sitio web para que se contacte con ustedes si quieren tener estos productos a la venta. acá en la región, contamos, recordad que es cierto que nuevos hogares de Santiago, pero llegan a todo el país. Estamos llegando a todos lados con distribución en hartos supermercados, entonces, se van a encontrar con esa familia de productos. ¿Y algunos que te acuerdas de supermercados acá? Debería estar en Jumbo, encontrarse líder acá. Sí, ahí hay productos de los que estamos hablando. Sí, pueden encontrarlo ahí sin ningún problema. Oye, y acá están en polvo, ¿no? Exactamente, porque bueno, la leche, una vez que tú la abres, tiene el tema de que no tiene mucha duración, un par de días en refrigerador, entonces tienes la leche en polvo ahí para que te dure, no tienes ningún inconveniente. Aquí veo de soya, de almendras, sin mirar, de avellanas ahí también, de la que estábamos nombrando recién. También hay una leche de quinoa, con alto contenido, por ejemplo, de proteico, porque todo este tipo de leche en el fondo han surgido lentamente como, o sea, rápidamente más bien, así es, como una muy buena alternativa, por ejemplo, el asunto con la lactosa, ¿no? Sí, pero no siempre va a ser la soya, hay muchas más, que gracias a ustedes hay altas, pasando otro tipo de alimentos, ¿qué podemos destacar? Sí, mira, podemos encontrar aquí, voy a pasar un poco por los diferentes que tenemos. Tenemos acá una familia de batidos nutricionales con alto contenido proteico, una excelente alternativa, por ejemplo, para deportistas y en particular para veganos, personas que necesitan un consumo importante de proteína, esta puede ser una excelente fuente y alternativa. De hecho, de los productos que hay, que son los orgánicos y naturales, también se especializa en Nuevo Hogar en ofrecer productos para regímenes especiales, para personas, por ejemplo, celíacas, vegetarianos, veganos, como nombramos. Sí, para que todos estemos alimentados. comida, coches, de todo tipo. Hay cereales, mira, voy a terminar aquí con estos líquidos, por ejemplo, aquí encontramos las leches en otro formato, formato portátil, cremas, tenemos acá cereales, barras de cereales, caldos de sopa, sopas como tal y harina, esta familia de productos acá que está maravillosa. ¿De qué hay harina? Harina de garbanzo, harina de almendra, puedes encontrar acá harina de espelta y todo siempre es orgánico o natural. Súper sano, sin ningún aditivo, nada de transgénico. ¿Y esos dulces allá qué son? ¿Esto te llamaron la atención? ¿Quieres uno? ¿Quieres mirar uno? Aquí. Qué rico, ¿de qué son estos dulces? Estos son, bueno, son de diferentes sabores, este acá tenemos uno de fruta, vienen también con alto contenido de vitamina C y todos siempre son de origen orgánico. De hecho, toda esta familia que está acá donde también podemos encontrar, tú adelantaste el postre y yo voy a llegar aquí para el final, para el cafecito. ¿Veo chocolate? Sí, sí. ¿Pero estos son orgánicos y de qué contenido tienen? ¿Qué ingredientes? ¿Estos los Lollipop? ¿Los Organic Pops? ¿Estos Pops? Estos Pops tienen, por ejemplo, este es de frutilla. En realidad, ¿la frutilla? ¿Y hay de distintos sabores? Sí, sí. Y no tiene ningún tipo de aditivo químico. Fat free, qué rico, sin grasa. Qué rico. Voy a comerlo sin culpa, no hay ningún problema. El asunto, por ejemplo, con el tema de lo natural y orgánico, que es un tema muy importante, es que hoy en día hay como, tú vas a comprar y encuentras cosas que son ecológicas, que son biológicas, que son libres de, que son bajos en, etcétera. Pero nos vamos a centrar en lo principal, en dos categorías esenciales, que son lo orgánico y lo natural, que son también un poco los que definen las líneas de lo que está ofreciendo Nuevo Agar. Quería explicar un poco, tomar un poco el espacio para explicar qué es lo orgánico. Un poquitito, un poquitito de tiempo. Vamos a tener que volver. Sí, eso sí, eso me gustó más. Mira, solamente muy breve que esto para que la gente también sepa, no basta solo con decir que los productos son orgánicos y naturales. O sea, tiene que tener una certificación. Hay un proceso, hoy en día, internacionalmente, que tú puedes obtener la certificación de que el producto efectivamente es orgánico. Por ejemplo, mira, quiero que tomemos esta leche que está aquí. Esta leche de almendras tiene ahí un sello, USDA. Sí. Ese sello lo entrega desde Estados Unidos el Departamento de Agricultura y certifica con un proceso bien acucioso de que el producto efectivamente es orgánico. O sea, los componentes que están aquí están en un 95%. O sea, la gente se queda tranquila al consumir todo lo que trae Nuevo Agar Alimento. Le vamos a agradecer a ella el que vino hoy día a estar con nosotros. Felicitaciones, gran actores. No, por favor. El último fue Las Dos Carolinas. Ahí estábamos en Las Dos Carolinas. Y es mucho. Estás haciendo teatro en Mori, en Santiago, está full. Estamos haciendo todo y en este momento estamos aquí. Pero se va a hacer un espacio para venir nuevamente o viene tu padre cuando ustedes ahí se organizan, vienen acá al programa. No, encantado. Muchas gracias por el orgánico, está rico, lo vamos a seguir comiendo acá. Y yo te voy a invitar a saber un poquito más sobre dos empresas muy buenas. Luz Marina Primero con todos sus servicios está renovada. Y cada vez que usted va encuentra un cambio en su infraestructura en Cinco Norte con toda su gente trabajando muy bien para atenderle los servicios de estética. Y también en Cinco Norte está Carlos Cepeda con todos los tratamientos de los cabellos, los maquillajes y todo fantástico también. Lo vamos a ver en el Popurrí de Belleza. ¡Suscríbete al canal! 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 en la región, así que puede ir donde usted nos esté viendo y gente, ella la va a visitar y lleva estas muestras, le deja para que pruebe la variedad enorme que tiene esta empresa alemana, de más de 100 años y con presencia hace 15 años en nuestro país, y entiendo que ustedes son representantes de Chile, es muy importante a nivel de Latinoamérica ¿cierto? Sí, efectivamente, porque la verdad que Chile es la filial para Sudamérica, Brasil depende de nosotros también Qué importante, ahí están los datos en pantalla le vamos a agradecer a ustedes por haber venido también y le mandamos un cariño a Bernadita Cuevas también Absolutamente, muchos saludos Oye chiquilla, y yo voy a dar los últimos agradecimientos a las amigas en casa, recordarles el concurso la canasta, la van a apreciar ahora, tiene muy buenos premios el ron, bacardín, mango fusión, recién sacado al mercado ya lo tenemos acá en los premios también los chocolates exquisitos de B&R de Avon productos de Knop, también algunos productos gourmet exquisitos una crema para la piel maravillosa, todo eso se lo llevan participando con los mails que dieron en pantalla también quiero agradecer a Petit Coquiet, están ubicados en 5 Norte 447 entre 2 y 3 Poniente, un cariño grande para María Carolina Montenegro, Jimena Toledo Gigliola Vinci Guerra Lidia Gutiérrez, Lisette Muñoz todos los tratamientos que ellos realizan en este salón de belleza y estética en Viña del Mar el calzado es de Florencia con distintos locales en Viña del Mar, también están ellos en Quilpue, están en Casa Blanca y pueden comprar y en La Calera también con muy buenas ofertas en Florencia calzados en esta oportunidad este vestido que es una maravilla para festejar después de Año Nuevo usted sigue vistiendo este vestido con todos los carretes que va a tener en el verano está en Boutique Anic en Espacio Urbano Centro de Viña Espacio Urbano Viña Shopping también el cariño grande para Margarita París para Marcela y toda la gente de la Boutique Anic todos los accesorios, el collar y todo lo lindo de ellos es de Tendenza, en Espacio Urbano Falabella Viña, Valparaíso y Calera de Patrici y Mónica, dueñas de Tendenza las hermanas tan cariñosas también los maquillajes de Makeup en Espacio Urbano Viña Shopping en el primer nivel da las gracias a La Guay de Viña que tienen muchas actividades deportivas y también de ayuda social es una entidad centenaria y que siempre está en pro de la gente La Guay en Viña y también en Valparaíso y a nuestro equipo feliz año nuevo también nos daremos después los abrazos agradecer a Juan Marina, a Carlos Carmona a Miguel Cortés, a Juan Herrera a Jonathan Contreras a Godelva González a Harold Newsom y a Jimena Stey y nosotras chiquillas haciendo ruido nos vamos felicidades a todos un muy buen 2015 que estén muy bien chao Chau Chau ¡Vamos! ¡Vamos!